¿Qué es la situación de gobernabilidad? Yo creo que no sería un drama que no los hubiera porque creo que los actuales son lo suficientemente expansivos como para que con una prórroga pudiera acometerse las políticas estratégicas del año que viene, pero claro que sería bueno trabajar en una renovación de presupuestos generales del Estado porque, como decía antes, yo creo que hay muchas posibilidades también con los fondos europeos y las sinergias que puedan generar. Lo normal es que un territorio como Cataluña, pero no solo como Cataluña, otros territorios de España tengan un marco de autogobierno dentro del marco constitucional del que nos hemos dotado, que tiene que contar, lógicamente, con la decisión tal como marcan las actuales normas de la comunidad a la que nos estamos refiriendo. Una modificación de un estatuto de autonomía conlleva un referéndum. Que el empleo sigue gozando de buena salud en España porque estamos en récords históricos de cotizantes a la seguridad social con la menor tasa de temporalidad que hemos tenido en los últimos 35 años, pero que queda también mucho por hacer. Yo creo que la gestión que se ha hecho desde el Ministerio de Trabajo y que se ha hecho desde el marco del diálogo social tripartito en estos últimos años es una gestión, yo creo que más que solvente. Creo que es el momento, en efecto, de limitar el recurso al despido de las empresas. Que cuando hay problemas en las empresas tengan más fácil, por ejemplo, acomodar temporalmente las jornadas, como hicimos con los ERTE, a recurrir al despido. Y aquí nosotros hemos planteado que, en efecto, hay que ponerle trabas al despido. Por ejemplo, con una indemnización mínima al margen de que las personas con muy poca antigüedad, claro, las personas con muy poca antigüedad se les despide muy barato. Es el momento, en efecto, de consolidar que el salario mínimo interprofesional nunca va a estar por debajo del 60% de la media salarial. Yo creo que se ha demostrado que, con un incremento del 47%, se puede mantener el empleo en el conjunto de los sectores de nuestro país y que lo que hace esa subida de salarios mínimos es promover una mejor distribución de la renta y que se pueden pagar. Más allá de la abstracción del nuevo estatuto del trabajo para el siglo XXI, hay que empezar a ponerle los puntos a las IES, de qué estamos hablando. Nosotros vamos a pedir que se cumpla con el acuerdo que cerramos con el gobierno. Es verdad que fue prácticamente en la prórroga de la legislatura, pero nosotros nos sentimos concernidos por ese acuerdo y vamos a exigir al gobierno que lo ponga en marcha en cuanto se configure. Bueno, yo no sería muy partidario retirar los estímulos que ahora mismo están encima de la mesa. Yo creo que España, viendo cómo ha evolucionado la recaudación fiscal, la reducción de la deuda pública y la reducción del déficit público, no tiene por qué anticipar medidas de restricción de la ayuda a las familias, sobre todo porque los efectos hipotecarios están siendo duros. Y creo que la ley que se ha hecho da algún paso positivo, pero en mi opinión se queda corta. Yo creo que hay que tener una posición intervencionista del mercado de la vivienda y hay que quitarse complejos en este terreno porque además es un sector que lastra el resto de los sectores económicos. Gracias.